Como la generación de Cristal y... Duqui, están todos ahí. Metido, claro, Duqui cuando lloró también. Dios mío. ¿Qué es lo que te pasa a vos? Gente de 40 años que llora. Menos de 40. Menos de 40. Pero está bien que llore, ¿por qué está mal que llore? ¿Qué te pasa a vos? Como casi 40, no tienen 30 todavía. ¿Quién? Emilia, Duqui... Lo digo por... Es una forma de decirlo. Ahí está el tweet, ahí está el tweet. Pero me parece que tiene que ver con el hecho de que la generación de Cristal son artistas que no toleran en absoluto una crítica en contra. Básicamente recién lo decía Tini. Yo era como muy feliz hasta que empezó a aparecer el hate en las redes. Claro. O sea, porque ella vivía en su mundo... De fantasía. En un arni hermoso, con el pelo largo, la aplaudían todo lo que hacían. Y cuidada desde acá. Cuidada. Desde los medios hegemónicos, muy cuidada. Pero la verdad que todo el tiempo se hablaba... Y sigue cuidada. Sí, bastante cuidada. Entonces aparece una crítica que estoy y ya se desmorona. Entonces, digo, son artistas que no son artistas. A eso me refiero. No son artistas. Son productos de marketing. Tienes un excelente producto. Son excelentes productos. Pero son productos, digamos. Hoy, y Pablo lo debe saber porque de Córdoba, nadie escucha a Pablo Londra. Y Pablo Londra en un momento era lo máximo. Y hoy nadie sabe ni dónde está. Ahora, ¿no crees que tiene que ver también con lo que le pasa hoy a las nuevas generaciones? Una generación de Cristal. Bueno, pero ellos son los que representan. Representan, digo, pero sacándolo un poco y llevándolo a los chicos, ¿no? Al que no tiene 10.000 millones de seguidores. Esta necesidad de ser exitosos con lo que hagan, ¿no? Digo, cualquier cosa que hagan, esta necesidad es del éxito absoluto. Bueno, también le mostramos eso, José. Por eso, digo. Porque vos fíjate, la generación de nuestros hijos, más o menos. Sí, sí. Porque esta chica tiene 28. 28, ya está, ¿no? Nuestros hijos es la generación Cristal de 17, de 15, de 14, bueno. Bueno, siguen a estos chicos, al Duki y todo eso. Y les hicieron carrera rápido para lo que... Demasiado rápido. Estás en el 7 Estás en el 7 Estás en el 7 Estás en el 8 Estás en el 8